La juventud marcelaria del Perú Te cantamos hoy Luz Garda, entre unida lamparilla que ilumina nuestros pasos al servicio del Señor Te cantamos todas juntas, compartiendo nuestra vida con los pobres de esta tierra, como lo dijiste tú Luz Garda más, tu intuición, tus mercedarias seguiremos hoy Luz Garda más, trigo de amor, multiplicando tu bondad Compartimos la esperanza, quien tuviste fundadora, de servir a Barcelona Con la fuerza de la fe, reunidas en familia, ha crecido el instituto Que ha servido desde entonces, a María y su merced Luz Garda más, tu intuición, tus mercedarias seguiremos hoy Luz Garda más, trigo de amor, multiplicando tu bondad Cuanto más te contemplamos, más se vemos y nos vemos como somos y seremos Descubriendo tu misión, descubriendo tu misión Misionera, mercedaria, redentora y solidaria Tus hermanas te cantamos, siendo fieles a Jesús Luz Garda más, tu intuición, tus mercedarias seguiremos hoy Luz Garda más, trigo de amor, multiplicando tu bondad Luz Garda más, tu intuición, tus mercedarias seguiremos hoy Luz Garda más, trigo de amor, multiplicando tu bondad Luz Garda más, trigo de amor, multiplicando tu bondad